... Originalmente los motores diésel fueron diseñados para distancias largas, pero para mucha gente la realidad es muy diferente. Hoy en día utilizamos el coche para trayectos cortos, muchas veces en la misma ciudad, y nos metemos en atascos. Los motores diésel emiten muchas más partículas de hollín que los motores gasolina o motores a gas, LPG. Estas fines partículas son muy dañinas para el ser humano y el medio ambiente. El hollín se crea por la incompleta combustión de carburante en el motor y es emitido con los gases de escape. Para reducir estas emisiones dañinas, los vehículos ahora están equipados con filtros de partículas. Estos filtros de partículas atrapan las partículas dañinas y previenen de su emisión a la atmósfera reduciendo la contaminación. Menos polución, mejor para el medio ambiente y, por supuesto, para todos nosotros. El inconveniente del filtro de partículas es que queda obstruido después de unos mil kilómetros. Por lo tanto, hay que regenerarlo regularmente. Regenerar significa que las partículas de hollín no quemadas y acumuladas en el filtro se queman a una temperatura de 650 grados centígrados. Y esta temperatura solo puede alcanzarse cuando el motor trabaja a una velocidad alta y constante durante un largo periodo de tiempo. Debido a la conducción en distancias cortas, atascos y tráfico de ciudad, muchas veces no se alcanza esa temperatura y las partículas no pueden quemarse causando bloqueos en el filtro de partículas. En un filtro obstruido, los gases de escape tienen más dificultades para salir, produciéndose una presión de retorno y la pérdida de potencia del motor. En casos extremos, el vehículo puede incluso empezar a golpetear o pararse. El regenerador del filtro de partículas diesel WINS ha sido especialmente desarrollado para regenerar el filtro de partículas. Simplemente añada la cantidad necesaria del depósito de combustible antes de llenarlo para obtener una buena mezcla. El producto hará el resto. Gracias al producto, la temperatura de combustión de las partículas de hollín se reduce a aproximadamente 450 grados centígrados. Esto significa que la combustión se realiza con mayor facilidad y existe menos riesgo de bloquear el filtro al conducir trayectos cortos en ciudad o en atascos. Se puede utilizar el regenerador del filtro de partículas WINS como preventivo, incluso antes de que se encienda la luz de advertencia del bloqueo del filtro de partículas. Las partículas de hollín acumuladas se quemarán de manera súper rápida, permitiendo que los gases de escape fluyan de nuevo. No hay ningún problema. Puede utilizar el regenerador del filtro de partículas Diesel WINS combinado con su propio sistema. Proporcionará una regeneración completa y eficaz del filtro de partículas. Regenerador del filtro de partículas Diesel WINS Limpia y regenera fácilmente el filtro de partículas bloqueado sin necesidad de desmontarlo. Reduce la acumulación de partículas de hollín en el filtro. Restablece la potencia del motor. Resultados súper rápidos. Mixc Sauerstro Noticias en la semana. Cl combustion y el filtro de partículas Zugpijos. Neste absoluto. Regenerador del filtro de partículasいう configuración.